Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Nos cuenta el Padre Francisco Alves en su Tesoro de Ejemplos la siguiente historia. Un ermitaño llamado Nicolau en Suiza, estando presto para escuchar misa, tuvo una visión. Vio un pequeño árbol que, brotando del piso de la iglesia, crecía rápidamente y en pocos segundos estaba cubierto de flores, resplandecientes como estrellas. Esas flores caían sobre la cabeza de los fieles. En algunos se marchitaban y perdían el brillo. En otros, aumentaba el resplandor, adordándoles sus frentes como que fuera una corona de luz. El árbol era la figura de la bendición celestial y las flores simbolizaban la bendición que caían sobre cada uno, fructificando en los fervorosos y marchitándose en los distraídos y desatentos. Hasta aquí este ejemplo. Esta visión, esta figura que a través de este ermitaño Nicolau nos presenta, se ve como Dios, aunque invisiblemente, no lo vemos, derrama sus gracias y bendiciones a aquellos que están más atentos a las cosas de la piedad, a la vida de piedad, a la oración y en especial la santa misa. Escuchar la misa, rezar, hacer nuestras meditaciones, examen de conciencia con atención, nos trae brillos en el alma, como que somos coronados de luz. Y así es que nosotros debemos tener siempre atención, siempre en la vida de piedad. Santa Teresa de Ávila decía que cuando nosotros rezamos distraídos voluntariamente, hacemos más o menos como que estuviésemos conversando con alguien sin prestarle atención. En este caso, la oración es una conversación con Dios. Es como que estuviéramos conversando con mala educación, distraídos en otra cosa. La persona que recibe nuestra comunicación queda atenta a lo que le decimos, pero al ver que no le prestamos atención, también la atención de él se retrae. Pero en cambio, cuando nosotros conversamos, rezamos, conversamos con Dios con atención, él también tiene atención muy, muy grande sobre nosotros. Y ahí, las gracias que Dios nos da son mucho más grandes. Pidamos a la Santísima Virgen que valoremos siempre la vida de piedad bien llevada y cuando recemos, asistamos a la misa, recemos el Santo Rosario diario, lo hagamos con toda la atención de vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.